Coffee Gorrión es una cafetería ubicada en el municipio de San Sebastián de Yalí. Nace de la idea de mostrar al público en general la calidad del café que se procesa en cooperativa El Gorrión. Esta cafetería con el propósito de que los productores y población en general de San Sebastián de Yalí y también los de otros tipos de ciudades vengan a nuestra cafetería para que ellos conozcan lo que es el café que nosotros producimos, que producen los pequeños productores, que es un café de alta calidad, 100% natural, 100% puro, el cual es el mismo que se exporta al exterior. En esta cafetería puedes encontrar distintas clases de bebida a base de café, al igual que platillos a la carta, donde podrás disfrutar de sus diferentes servicios en un ambiente sumamente agradable y acogedor. Ofrecemos lo que son bebidas calientes, entre ellas está lo que es el café americano, capuchino, es de café latte. Entre nuestras bebidas heladas tenemos los que son los frappés de maní, frappés de caramelo y de orio. Tenemos también los esmotis de fruta, que tenemos de melón con jugo de naranja, este de sandía con jugo de naranja, piña con jugo de naranja. Tenemos uno que es nuestro favorito y de varios clientes, que es de yogur con fresa, papaya y banano. En tu próxima visita a este bello municipio tienes que pasar sí o sí en Cofigorrión, para degustar el exquisito sabor de todas las bebidas. Estamos en Contigua Gasolinera Romari, salida San Rafael del Norte, aquí los invitamos a que nos acompañen en esta aventura. Les ofrecemos desde una bebida caliente hasta una bebida helada, en el cual también ofrecemos los que son platillos. Tenemos gran variedad, también le damos todo el procedimiento aquí, en la cual tenemos el tostador desde el trillado hasta la molienda y el empacado. Desde Ginoteca, Cristelcano, lo que se vive.